como están sean bienvenidos a mi canal si siento que hace mucho mucho tiempo que no me veía en este canal por eso hoy les traigo un vídeo un nuevo vídeo para este canal así que ahora les enseñaré mi recámara sí exactamente mi recámara claro mi recámara así que vamos allá bueno ahora estamos aquí bueno como ven aquí está mi uniforme por si no saben yo estoy en 3 de servicio miren miren pollos aquí no sé si se afoca bien bueno aquí estamos acá aquí bueno todos mis recuerdos cuando era morrito y todos mis recuerdos este vídeo y yo chiquito mintió se llama carlos mi calentador para las noches y bueno pimpollos aquí duermo yo y se van a pegar un poco en esto pimpollos así que yo aquí exactamente aquí es un desastre total un desastre si no se llaman pimpollos acá está el foco y bueno es un poco raro miren miren alucin mucho me encantaría cuando me despierto bueno pimpollos así cuenta que aquí está mi sillón donde descanso todas las noches mi ropa mi ropa mi ropa sucia la bestia bueno pimpollos acá está un cuadro no sé en donde lo compré creo que fue en los cabos y los cabos a lucas aunque no me crean yo fui si yo fui a los cabos a lucas bueno acá está la puerta como ven vamos a bajar un rato miren pimpollos bueno aquí está mi pantalla la cama de mi hermano mi cuaderno al chorizo chorizo bueno espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó me pueden regalar un pulgar de arriba suscribirse a este canal si es la primera vez que ves uno de mis vídeos hasta la vista pimpollos que pasó yaa a ver está pimpollos pimpollos